La comunidad de El Edén en la parte media de la sierra de Atoyac se suma a las poblaciones donde se han encontrado vestigios de asentamientos humanos prehispánicos, entre estos enormes rocas con figuras adorando al sol y algunas de idales, pero también de animales. José Martín Adame Hernández, habitantes de la población, dijo que para ellos, como vecinos de estos lugares, les preocupa, porque desafortunadamente muchas personas se han dedicado a la comercialización de diferentes figuras de barro. La comunidad de El Edén se une a otras como La Pintada, donde los ejidatarios han informado que estos hallazgos, sin embargo, hasta el momento no han tenido respuestas positivas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y como ven aquí va un camino que tenemos como una evidencia de una piedra que tiene unas figuras y teníamos otra que está en el pueblo, que es allá en El Edén. Estas piedras, para ustedes, ¿desde cuánto tiempo las descubrieron? Pues, desde que yo nací ya estaban, hace, tengo 24 años aquí ya viviendo y ya las he conocido. ¿Cómo se le conocen a estas piedras? Pues, una es la que está allá en el centro, en el pueblo, se llama, es conocida como la piedra del mono y la, este, otra que está acá arriba se le conoce como la piedra pintada. Vemos que mucha gente empieza a conocer a El Edén recientemente porque producen buen café, han ganado primeros lugares, pero también puede la gente venir a visitar aquí el lugar como lugar para descansar y divertirse. Sí, pues, toda la gente son bienvenidas aquí ya, si quieren disfrutar de un café, aquí con mucho gusto. Y recorrer la zona de... Y recorrer las zonas de los que quieran. Hay muchos lugares, sobre todo de bosques, arroyos y todo eso. Sí, pues, como ven, aquí está uno y del otro lado del pueblo está otro. ¿Es seguro ahorita el lugar? Sí, sí, seguro. La comunidad fue fundada hace 100 años aproximadamente y desde ese entonces los mayores daban cuenta de que en diferentes puntos se descubrían petrograbados. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN7 Noticias, 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 de la noche. Gracias.